No, ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Me partiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Ya que, ya que Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso Cuéntame a mí Si desde el principio Siempre estuve feliz Nunca me avisaron Cuál era el problema Te gusta estar rodando Porque amas la pena Ahora me tocó a mí Cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón Sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado Pa' ti ya no hay Uh, 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 uh Uh, 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 uh No tengo miedo de decir adiós Solo quiero repartir el corazón Uh, 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 uh Uh, 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 uh Ahora te digo goodbye Mucho obrigado Pa' ti ya no hay Voy repartir el corazón Ai meu corazón Mas meu amor Não tem problema Não, não Que agora vai sobrar Então o que é o que? Ha, ha, ha Um pedacito a cada nena Solo um pedacito Se eu não guardo nem dinheiro O que dirá guarda rancor Você vacilou primeiro Nosso caso acabou Uh, 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 uh Uh, 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 uh No tengo miedo de decir adiós Solo quiero repartir meu corazón Uh, 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 uh Uh, 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 uh Ahora te digo goodbye Mucho obrigado Pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón Ai mi corazón Pero mi amor No hay problema No, no Ahora puedo regalar De aquí De aquí Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Chao, chao Eu não sei falar Muito bem português Maíz Quero aprender Pretty boy baby, daddy boy baby, Maluma baby Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena Solo un pedacito me partiste el corazón Ay mi corazón, pero mi amor no hay problema No, no, ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso cuento mami Si desde el principio siempre estuve aquí Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas laena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós Só quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye Mucho obrigado, pa ti ya no hay Voy repartir mi corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no tiene problema No, no Que ahora va a soltar, entonces Que yo quiero Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero Que dirá guardar rancón Si vaciló primero Nosso caso acabó No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Uh, 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 uh Sólo un pedacito Chao, chao Eu nao se falar muito bem portugues Mais quero aprender Pretty boy baby, dirty boy baby Maluma baby No, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Sólo un pedacito Me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero, mi amor, no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Sólo un pedacito Ya no venga más con eso cuento mami Si desde el principio siempre estuve ahí Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas laena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo good bye Mucho obrigado pa ti ya no hay Uh, 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 uh Oh, uh, uh, oh Uh, 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 uh Uma tengo miedo de decir adiós Só quiero repartir mi corazón Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Ahora te digo good bye Mucho obrigado pa ti ya no hay Voy a repartir mi corazón, ay mi corazón Pero mi amor no tiene problema, no, no Que ahora va a sobrar, entonces, ¿qué o qué? Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero, ¿qué dirá guardar rancón? Você vacilou primero, nuestro caso acabó No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye, mucho obrigado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar, ya que, ya que Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Chau, chau Eu não sei falar muito bem português Mas quero aprender Pretty boy, baby Daddy boy, baby Maluma, baby No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartir mi corazón Ahora puedo regalar, un pedacito a cada nena, solo un pedacito Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar, ya que, ya que Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento más a mí Si desde el principio siempre estuve pa' ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas a él, ah Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón, sin tanta pena Ahora te digo goodbye, mucho obrigado pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye, mucho obrigado pa' ti ya no hay Voy repartir mi corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Que ahora va a sobrar entonces, que yo quiero Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero, que dirá guardar rancón Si vaciló primero, nuestro caso acabó No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye, mucho obrigado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar De aquí, de aquí Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Chao, chao Yo no sé falar Muy tu bem portugués Mas quiero aprender Pretty boy baby Daddy boy baby Maluma baby Mua Solo un pedacito Pero mi amor no hay problema, solo un pedacito Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar De aquí, de aquí Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuento mami Si desde el principio siempre estuve pa' ti Nunca me avisaron cual era el problema Te gusta estar rodando porque amas la nena Ah Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón, sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Oh, 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 oh 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 Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay Mamo a beso Voy repartir mi corazón Ay, mi corazón Mas mi amor no hay problema No, no, no ¡Gracias por ver el video!